La Lenguas Antiguas Ejemplo de Sevillanía Familia roja y blanca del Sánchez Pizcuál Corazón que late gritando Sevilla Dándolo en volandas por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte Sevillista seré hasta la muerte La Giralda presume orgullosa De ver al Sevilla del Sánchez Pizcuál Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Orgullo del fútbol de nuestra ciudad ¡Suscríbete al canal!